El sexto torneo Ayuntamiento de Linares de Doma Clásica. Como sabéis, y ya otros años se os ha dado traslado y conocimiento de un evento como este, este es el sexto año consecutivo que se celebra en las instalaciones del Club Hípico Alianza, allí en la urbanización de La Rosuela, este torneo Ayuntamiento de Linares de Doma Clásica. Con los datos que tenemos y con lo que me ha trasladado quien hoy me acompaña, quien es Juan Miguel Cortés, presidente del Club, y Ana García, presidenta de ATEL, y también pertenece al Club Hípico Alianza. Ahora, pues con los datos que me transmiten, hay que remitir que va a haber una participación aproximada de 25 jinetes linarenses en categoría masculina y femenina, con edades comprendidas entre los 5 y los 25 años. Por tanto, va a conllevar la participación de los más pequeños y también de los grandes, lo que hará que a ese evento también facilite la participación, en este caso, de los acompañantes, que también, evidentemente, en estos eventos hacen club y hacen torneo. Sé, por lo que me ha transmitido también Juan Miguel, que están tratando de que participe gente de alto nivel, a nivel nacional, en este evento, con la intención de darle esa envergadura y ese carácter más oficial de torneo y de evento propio de la hípica, y que sea la ciudad de Linares, en este caso, pues, se dé del mismo. Y que ahora ya, pues, él os explicará con más detenimiento y más entretenimiento que yo. ¿Qué decirles de la Concejalía de Deportes? Pues, evidentemente, que la equitación es mucho más que un deporte. No es un deporte en sí, no es el típico deporte de pelota ni es el típico deporte de raqueta, donde proporciona, además de beneficios físicos, también beneficios psicológicos. Y por eso hoy también nos acompaña aquí desde ATEL, que, como ya sabemos, pues, complementa la actividad propia del club con otras actividades, también con ese beneficio social que tienen la labor de hacer, de llevar a cabo y que sé que trabajan con muchas ganas y con mucha ilusión. El gran elemento diferenciador de este deporte, frente a otras disciplinas, es la interacción, precisamente, con el animal, lo que lo convierte de por sí en esa actividad atractiva. Como también yo he conocido y he tenido la oportunidad de asistir a la presentación que ellos hicieron sobre la hipoterapia, pues, realmente es un interesante método de rehabilitación para la salud también. Por tanto, combinamos salud, combinamos deporte y, en este caso, también, pues, al ser trofeo de ayuntamiento, pues, combinamos esa competición, esa competitividad que siempre enriquece a los participantes en este tema. Esto es un evento, también, educacional muy importante, es una herramienta de promoción de estos hábitos y, evidentemente, la repercusión, tanto a lo infantil como a la gente adulta, pues, tiene esa envergadura y esa importancia que, desde el ayuntamiento, pues, queremos también transmitir. Desde el ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes de Linares, pues, somos conscientes de que contamos con un club hípico. Pero, evidentemente, no todos pueden decir lo mismo, da un paso más a esa diversidad deportiva que tiene la ciudad de Linares y, evidentemente, es una disciplina que enriquece y que da también oportunidad a la gente de tratar con estos animales, que yo creo que dentro de los animales cercanos que el ser humano tiene oportunidad de compartir, pues, evidentemente, son las estrellas de todos los animales en este sentido, puro y duro, de lo que a lo largo de la historia se ha hecho con ellos, también, la utilidad que han tenido para el ser humano y la que sigue teniendo en esta época moderna, en esta época más actual, que, evidentemente, hace que enriquece. También agradecer la función del club en la socialización de este deporte, de la equitación y un club que, además, permite a mucha gente que, pues, a lo mejor no tiene la oportunidad económica de mantener un caballo, de tenerlo día a día, pues, ellos le dan la oportunidad a gente que realmente tiene ese interés por este animal, por conocer tanto al animal como el deporte que puede practicar con él. Y, evidentemente, por eso agradeceros, felicitaros la labor que hacéis en la ciudad y, pues, nada, por no entretenerme mucho más, seguro que será un éxito. Esperemos que tenga una gran influencia de gente y de participación y allí esperemos estar con vosotros y acompañarnos. Básicamente todos los jinetes son de Linares y la prueba consiste en una demostración de doma clásica y salto, de las cuales las dos disciplinas son olímpicas. Y, como bien explicado, es el único deporte olímpico que se practica con un animal, en este caso el caballo. Aparte del concurso en sí, donde participan los chicos, hemos conseguido también que vengan un poquito a modo más bien de exhibición, jinetes consagrados de distintas partes de España. Viene una chica de Madrid, que fue cuarta de España en concurso de completo. Viene otro chico que se llama Rafael Carrillo, que el año pasado ya le dio la federación hípica, lo nombró jinete abanderado. Ya representa a España donde va. Y, bueno, estuvo a punto de ser campeón de Europa en completo. Se presentará también, que sobre todo para hablar con los nenes, les dará una especie de clini, un poquito, y animarles a seguir esa trayectoria. Y, bueno, pues nada, que esperamos que todo salga bien, los chicos están preparados, y esperamos que den un buen espectáculo y una buena demostración de equitación. Y ya está. Luego ya, pues, bueno, así que dejan hablar del otro tema importante, como es la otra actividad que se hace dentro del club, y como no puede ser de otra manera, el tema de terapia a caballo, pues suelen realizarse en centros hípicos. Y, en este caso, pues, Ana es la que hace esa otra parte de... Porque si ya la equitación es beneficio, tanto a modo de salud, por el simple hecho de practicar un deporte, cualquier deporte implica salud. Las terapias con caballos, que llevamos ya años haciéndolas con un grupo de gente, ya sabíamos lo que hacía, pero, aparte de ello, ya tenemos demostraciones reales de gente que lleva tiempo y de los beneficios que han conseguido a través de esta terapia. Como deporte, a través de la equitación, pues, para usuarios y personas con alguna disfunción, tenemos también la equinoterapia o la equitación adaptada. Ya llevamos seis años trabajando con este tipo de usuarios y usuarias y tenemos la experiencia de que es una terapia que en poco tiempo da muy buenos resultados, con muchos beneficios que se ven en poco tiempo. Entonces, ahora mismo, pues, vienen de forma privada. Queríamos dar un poco de difusión para que todas las asociaciones estuvieran en contacto con nosotros, porque la verdad que, como ya he dicho, se ven muy pronto los beneficios y nos gustaría que pasaran por nuestras instalaciones. Hicimos ya un evento y explicar lo que era la equinoterapia y la hipoterapia, pero faltaron muchísimas asociaciones de Linares. Entonces, pues, desde aquí nos gustaría que supieran que estamos allí, que ya llevamos seis años trabajando con este tipo de terapia y que, pues, ya como ya digo, los beneficios son increíbles y se ven a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!